Lo que pasa, lo que pasa, en la primera. Prepárate para la fiesta más caliente del verano. Este año, Premio Juventud 2024 estará que arde, con talento de primera línea. ¿Listo para conocer a algunos de los artistas que estarán en tarima? ¡Vamos allá! Primero de Argentina está Emilia, lista para ponerlos a todos a bailar. En un junte entre la Isla del Encanto y nuestros hermanos dominicanos, no te pierdas a Prince Royce, Darrell y DJ Adoni. Y eso no es todo, también está la Luna y quien llega con su flow inigualable Aprender la Tarima. Y sigan los boricos diciendo presente en la tarima de Premio Juventud 2024 con el incomparable Wisin junto a Lua en la L, representando con orgullo nuestra isla. Estos son solo algunos de los nombres confirmados para hacer de Premio Juventud 2024 una noche épica de música y diversión. Así que no te lo pierdas, tienes que estar allí, consigue tus boletos en tiquetera.com. Hola mi gente, los Premios Juventud 2024 están a la vuelta de la esquina y los boricos estamos rompiendo. Así que empecemos con los más nominados. El Conejo Malo, Bad Bunny, lidera con seis nominaciones, seguido por Ozuna, el Negrito de Ojos Claro con cuatro y luego lo sigue Farruko con tres nominaciones. Increíble, de los diez artistas con más nominaciones, tres son de nuestra bella Isla del Encanto. Pero espera, hay más talento borico nominado. El Big Boss, Daddy Yankee y nuestra querendona, Kani García, también están en la lista. Y John Mico tiene dos nominaciones, mientras que Nicky Jam, Mike Towers y Rauw Alejandro tienen una nominación cada uno, para que se nos hinche el corazón de orgullo boricua. Así que ya saben, tienen que darse cita este jueves 25 de julio en El Choli para Premios Juventud 2024. Vamos a demostrar que Puerto Rico es la cuna del talento. Ya saben, nos vemos en Premios Juventud. No se lo pierdan, boletos en tiquetera. Kaku 105. Hola, hola a todos. Bienvenidos sean nuevamente a uno de estos videos que me encanta hacer. Hoy, con motivo del camino a Fiesta, a la Premios Juventud 2024, tengo el honor de estar sentado al lado de uno de los grandes de la música, grandes de la salsa. Soy fan de todo lo que hace. Este hombre tiene unas manos mágicas. Sergio George en la casa. Bueno, no sé si tienes manos mágicas, pero manos... Eres un mago, acéptalo. Me falta manicure, eso sí. No, vamos, no seas humilde. Eres un mago, eres un mago, porque todo lo que tocas lo vuelves un éxito. Trato, 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 trato. ¿Cómo te sientes, Sergio? No, chévere, llegué esta mañana tempranísimo, pero súper bien estar aquí en la isla. Sí, y te estás preparando para lo que es Premios Juventud. Claro que sí. Sí, entonces tengo dos segmentos en el show. Uno con Wisin, que va a ser la apertura del show. La apertura con el tema nuevo. Con el tema nuevo. La vida es una fiesta. Lo escuché por acá. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó el video. Vi que en el video, fíjate, porque te he visto tocar, te he visto en vivo, nunca te había visto bailar. ¿Sabes qué? Te voy a decir, te voy a ser honesto. No sé bailar. Te voy a ser honesto. Te voy a ser honesto. Me encanta cómo toca. Me encanta cómo le metes al piano, cómo haces los arreglos. Creo que es tu fuerte. No, bro, yo tengo un swing brutal bailando, para que lo sepas. Ahora, no soy un bailarín, ese estilo. Fíjate, se notó, se notó en el video. Pero tengo un poco de swing, un poco. No, pero me gustó mucho el video. Incluso hay un par de elementos como que en edición. No voy a chotearlo porque quiero que vean el video cuando salga. Sale este jueves. Este, miércoles. Miércoles sale el video, jueves es la presentación. Sí, es el show. Ok, y vas a tocar el tema con Huizín ahí en vivo. Así es, así es. Aparte, también tienes algo con la Fania. Con la Fania. Hace un segmento con la Fania, que va a estar súper chévere. Está cantando ahí Oscar de León. Es un tema, bueno, en el orden. Oscar de León va a cantar Oye Cómo Va, con Tito Puente Hijo y Tony Zúcar. Luego entra Anita, va a cantar el tema de la Lupe, Fever y también a Like León. Pero no, no, chote esto, para que tampoco. No, 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 sí, no me importa. No, no, dale. Eso es lo bueno de ser serio. Sí, sí. ¿Quién lo va a regañar? Nadie. También la India va a cantar Luis Figueroa y Ivy Queen, que rompió. Ya cantó un tema ahí que rompió. Tú has logrado estar con tantos grandes artistas. Y tú siendo, ¿verdad? Digo yo, la mente maestra detrás de esos temas y detrás de todos esos éxitos. ¿Hay alguna anécdota que tú atesores con cualquiera de los artistas con los que has trabajado? Que tú digas, mano, cada vez que me acuerdo de anécdotas, quizás grabando un tema acá en el estudio, me acuerdo de este en particular. Guay, hay tantas, brother. Sí. Hay tantas. Yo creo que la más famosa que yo he comentado en diferentes entrevistas ha sido Celia Cruz. Oh, wow. Su último disco, la última canción, bueno, Ríe y Llora, que lo grabó teniendo cáncer, dos cáncer. Y no tenía memoria. Tuvo que cantar línea por línea. Se la cantaba yo a ella para que se lo aprendiera. Entonces, el disco entero era línea por línea porque no tenía memoria. Ok. Y también no tenía tanta voz. Y la valentía y lo que era fortaleza para querer dejar ese legado. El compromiso. Sí, una cosa increíble. Y me cambió la vida. O sea, más nunca una experiencia así yo creo que es única, ¿no? Y yo creo que es una de las anécdotas o experiencias que te marca como músico porque te da esa confianza de contra. Yo pude hacer esto con esta estrella. Claro. Que no puedes fallar. Porque llega el punto que uno hace música, ese es el don de uno, pero entonces uno ve la parte humana de la persona que nos marca y lo que nos da el camino a la parte humana. Entonces uno dice, wow, eso va más allá de la música. La música es importante, pero también la parte humana para mí es más importante. Y cuando tú trabajas con estas personalidades, como es que acabas de mencionar Celia y no hay alguien que yo sepa, ¿verdad? Y disculpen los demás artistas, pero con el calibre de Celia es como que wow, es brutal haberla conocido, haber compartido con ella, haber producido con ella. O sea, que si alguna diferencia de producir con alguien como Celia versus con alguien, no voy a decir, pero alguien quizás más nuevo, de la nueva escuela, de esta nueva generación, de grupos de salseros de ahora. ¿Cómo tú lo comparas? Yo creo que uno ve a Celia y uno ve las cualidades que tiene Celia en otra gente. Por ejemplo, ese compromiso en querer dejar un legado, en tener una vida positiva para lo que es ser un mentor para otros, ayudar a otros. Entonces, lo tenía Celia, lo tenía Tito Puente y también lo tiene Marc Anthony. Uno ve eso, entonces a mí me encanta trabajar con gente que lo ven como algo más allá de solamente pegar una canción en la radio. Sí, porque pega en la radio y entonces qué, ¿no? Y entonces, por eso me encanta trabajar con personas que se ven más allá, una responsabilidad para la comunidad, para su gente, su cultura, que va más allá de solamente pegar una canción. Y por eso me encanta trabajar con gente así. Yo estaba viendo ahí que estás nominado en el premio Juventud 2024 en la categoría Tropical Mix, junto a Lanita Bares con el Yate, en la versión salsa. ¿Qué tal? Cuéntame de esa colaboración. ¿Sabes qué? Hace dos años yo estuve backstage, yo hice un segmento con los salseros nuevos emergentes. Entonces, antes de subir, aunque era playback, pero antes de subir a la tarima, yo estaba backstage y estaba Lenny, allá atrás, esperando hacer un segmento de él. ¿Sabes? Mínimo 20 minutos antes. Entonces, no me conocía en persona, yo tampoco a él. Yo le dije, ¿sabes qué, Lenny? Soy fan tuyo, debería cantar salsa. O sea, la idea viene de ti. Sí, en el backstage, el premio Juventud, aquí en el Soliceo. Entonces yo le dije, bro, ¿debería cantar salsa? ¿Cómo así? ¡Wow! Eso se sorprendió porque él no pensaba que yo lo conocía. Yo le dije, yo te conozco, mano, y tu talento, de un tipo que debería cantar salsa. Así, entonces, así fue. Hice el approach yo en el backstage del Soliceo, en el premio Juventud, y ahí estamos, el Yate. Y ahora dos años después, nominado con la canción. Y, o sea, se me acaba de ocurrir algo en la mente. Porque yo pensaría que en su tiempo libre, Sergio Yores, solamente escucha salsa. No, para nada. Yo escucho poca salsa. De verdad. Y cuando escucho salsa, la salsa que me gusta a mí, lo que me crié yo en los setentas, la onda de Dafani, eso escucho, me encanta esa salsa antigua. Pero yo no escucho salsa nueva. ¿Qué es lo más que tiene marcado tu Spotify, por decirte? No escucho, es más YouTube para mí. Spotify, yo no uso Spotify. Para mí es YouTube. Yo entro a Willy Colón Rubén, Tito Rojas, Ray Barreto. Me encanta la onda de los setentas. Y de la música nueva, tipo urbano, ¿escuchas bastante? Me encanta lo que están haciendo. No todo, pero me encanta mucho lo que están haciendo. Las producciones, cosas que hacen, son cosas creativas. Lo veo creativo. La tecnología, cómo mezclan eso con lo que es la música. Me parece súper bien. Y hablando de, ¿verdad? Que estábamos hablando del tema nuevo con Wisin. Sí. ¿Cómo se da esa colaboración con Wisin? Muy fácil. Mira, yo lo que te digo. Es que yo te veo a ti bien enérgico. Tú eres una persona bien enérgica. Y Wisin parece que le metieron un 220 cuando nació y no se la salió. O sea, tú hablas con Wisin y terminas como que, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se da esa colaboración? ¿Cómo ustedes dos pueden tan siquiera dialogar? No, es que yo soy muy de trabajar con ellos. Se dio porque yo estaba en el backstage en un ensayo del premio Latin American Music Awards, ahora en Las Vegas. Entonces, me preguntaron a mí, por saber del disco mío con Sony, de Urbano con Salsa, ¿con quién te gustaría trabajar? Yo dije, aunque no lo conozco en persona, pero me encantaría trabajar con Wisin. Sí. Ah, ¿y él estaba allí? No, no, no estaba ahí. Ok, ok. Entonces, me mandaron la entrevista como a 15 minutos. Luego, taggeé a Wisin por Instagram para que él vea lo que dije yo de él. Oh, ok. Entonces, lo vio, me contestó rápido. ¡Wow, maestro! Yo sabía eso. Maestro, me encanta lo que hace. No, es que no sabía que yo pensaba así de él. Ok, ok. Entonces, me dijo, wow. Entonces, ahí nació, me mandó la canción de una semana después, me mandó la canción. Oh, él te envió un tema. Sí, tenía el tema ya guardado por seis años. ¿Y el tema de la Salsa? Era, no, era como urbano. Lo tenía para grabar. Yo creo que lo grabó con Luis Fonsi y Carlos Vives. O iba a grabarlo o lo grabó. No le gustó tanto y lo guardó. Seis años y me lo dio, me lo entregó. Wow, y tú tomaste ese tema y básicamente le hiciste la onda. La onda mía, entonces se lo mandé para atrás a él. Entonces, él puso más cosas de la onda de él. Aquí estamos, bro. Y está, y está, y acaba de hacer magia nuevamente, Sergio George, haciendo magia. Sí, no, y Luis Fonsi es un tipo que me encanta trabajar con él. Entonces, había el demo, no sonaba como suena ahora el producto final. Yo dije, Luis Fonsi, me encantaría escuchar tu chanteo, o sea, único. Sí, 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 es verdad. Y lo puso, mató el tipo. Ese tipo, genial, mago. Es genial. Y con él, es una bestia. Pero lo digo en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Es que él lo que hace, lo hace siempre con mucha, y se nota que le mete mucha pasión. Y cantando, la gente no sabe qué canta, bro. Canto brutal. Sí, sí, sí. Piensa la gente que, no, no, el tipo cantó y chanteó y todo. Y vi en uno, yo sigo a Wisin en las redes y vi que en una subió un story en donde él como que entraba al estudio y los mangó como que fuera base. Y estamos, ajá, estamos aquí, espérate. Sí, 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 no es. O sea, que veo que es alguien que improvisa mucho. Y te digo, ese estudio que mezclamos, para mí, se lo he dicho públicamente a otros ingenieros, es el mejor estudio de mezcla. ¿Qué fue la base? Sí, la base. Se mezcló ahí el mejor estudio que yo he usado en mi vida para mezclar. Ese estudio en Calle, el mejor estudio. Se tiene el bajo, tiene todo, brother. Allá hay un estudio, hay un edificio de él. Brutal, brutal. Sí, no, él lo ha hecho, ha hecho algo bien. Le enviamos un saludo a Wisin siempre. Siempre es súper nice hablar con él y dialogar con él y colaborar con él sería espectacular. Ahora, no recuerdo haberlo escuchado, pero siempre en tus temas, siempre sacan el... ¡Ataca a Sergio! Claro. Hay que sacarlo. No recuerdo si lo escuché de parte de Wisin, pero ni bueno. Él lo dijo. ¿Lo dijo? ¿Una vez o dos veces? Sí. Tres veces, tres veces. Ya lo tienen contado y todo. Yo sé que lo tienes que haber dicho muchas veces, yo sé que estoy a lo mejor... Pero me encanta, es que me encanta la historia de cómo nace el Ataca a Sergio. Yo te voy a decir una cosa. Yo salí del avión, llegué a la una y media de la mañana. Entonces, caminando para buscar las maletas. Eso fue lo que... Y estaba en una tienda ahí tocando, no sé, una canción, pero no sé cuál era. Entonces, escuché, ¡Levántalo, Sergio! Y dije, brother, a la una y media de la mañana. Entonces, era Marc Anthony. Era un tema viejo. Ah, porque cambió el Ataca por Levantalo. No, porque él comenzó diciendo, ¡Levántalo, Sergio! Ah, no sabía. Sí, no era Ataca a Sergio. Empezó, pensaba que lo dijo en el principio, no. Un fan me dijo, no, estás equivocado. Él empezó a decir eso en el 2003, en el disco de Valió la Pena. Valió ese disco. Empezó a decir Ataca a Sergio. Ahora lo voy a escuchar. Antes decía, ¡Levántalo, Sergio! Ah, ok. 2003 empieza a decir Ataca. Ataca a Sergio. Antes de eso decía, ¡Levántalo, Sergio! ¿Y de dónde? Bueno, me imagino que es para que como que tú metas... Como uno dice, ¡Wapea, Sergio! Sí, como en el swing, el mambo, que llega la moña. Entonces, la parte caliente. Es como que... Ataca a Sergio. Y piensa la gente que soy trompetista, porque es un solo de trompeta. Y le pregunté a Marc hace poco, lo entrevisté para una radio allá, de satélite. Le pregunté a Marc, ¿Pero dónde salió eso, brother? O sea, le pregunté yo a él, porque no sabía. Ok, ok. Entonces, él no supo contestarme. Y dice, no sé, como que... Como que mandaba eso ahí. ¡Me salió! Entonces, seguía repitiéndole. Yo nunca le he dicho a él, ¡Ponga aquí a Ataca a Sergio! ¡Mar, coño! Nunca. El tipo lo puso por... Una pauta ahí, tipo reggaetonero que ponen... Llega el punto que entonces es como una... Un segmento de garantía. Sí, sí, sí. Entonces, él lo pone porque sí, pero no sé cómo le salió. ¿Y no te ha pasado que personas hayan pensado, se han confundido pensando que tú eres parte de los que cantan el tema? No, no. ¿O es Ataca a Sergio? No, pensaba la gente que es el futbolista Seijo Ramos. Ah, ok. Como son amigos. No, ese es Seijo Ramos. Oh, ok. Entonces, nadie sabe que soy yo, brother. Nadie, nadie. Pero le ha sacado provecho porque ahora tiene en la escuela Ataca a Sergio, que me parece genial. Le saqué provecho ahora. Ok, ok. Después de 50 años. Ok. Es como que saqué un libro y entonces una plataforma que tengo yo de como de masterclasses, pero ahora. Me parece genial. Y eso está en tu website que es... AtacaSergio.com AtacaSergio.com Son masterclasses. Son para suscriptores. Son masterclasses. Entonces, cosas con manejadores. Todos los que quieran ser músicos o ya son músicos. Pueden ahí tener su AtacaSergioVersion y hasta se gradúan. No se gradúan, pero es para información, algo de información. Informativo. Porque la gente quiere saber cómo hago tal cosa, cómo hago una canción, cómo coloco canciones. Entonces, es para información. Y cada mes voy poniendo más cosas. Qué bueno. Sergio, gracias por regalarnos el tiempito. Yo sé que estás jorado entre mí. Este hombre acaba de llegar a Puerto Rico hace apenas unas horas y tiene la energía como si hubiese dormido 20 horas. Sí, no, es que cuando uno ama lo que uno hace, no es trabajo. Y no, y chécate, yo, un poquito ya antes de acabar, yo le monto todo aquí y pongo los micrófonos así en la mano, tipo más relax y qué sé yo. Sergio se siente, lo primero que me dice, vamos a bajar el micrófono con la mano. Como que, ¿qué es? Tú, un músico, bajando el micrófono así con la mano. Y yo, Sergio, vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo distinto. Funcionó. Exacto. La idea que funcione. Funcionó. Sergio, gracias por el permiso de ayudarte. Gracias por todo. Mucho éxito. Y vamos a estar ahí haciéndote borra en Premio Juventud 2024. Así es. Ya saben, Sergio y George junto a Wisin, el tema se titula La vida es una fiesta. Es una fiesta. La vida es una fiesta. Nos vemos en la próxima. Kaku 105. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a uno de estos videos que me encanta hacer. Y hoy tengo el placer, el privilegio, el honor de estar junto a tres personas que admiro desde hace, uff, Pablo, Mario y Samo de Camila. Fuerte el aplauso, 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 aplauso. Qué publicazo. Cómo están, cómo están, cómo se siente de estar en PR otra vez. Bien contentos. La verdad que es una ciudad que hemos visitado muchos años, que hemos trabajado mucho y poder venir a Primos Juventud, a cantar, a compartir la música otra vez en la isla, nos encanta. Hace un año hicieron su comeback. Hace un año. Me parece que fue, y by the way, yo tenía una pregunta hace un año. Ahora que lo digo, me acuerdo de la pregunta y te la quiero hacer, Samo. En la presentación que ustedes hicieron el año pasado, yo estaba en primera fila porque estábamos, gracias a Dios, Univisión fue tan gentil que nos invitó a mí y a mi esposa para estar en primera fila. Y estuvimos allí. Y cuando ustedes salen, me encantó su participación. Y mi preocupación mayor era que Samo tenía unas gafas que decían Samo. Y para la gente, sí, todo se ve bien claro en pantalla, pero allí, local, eso es bien oscuro. Y hubo una parte que ustedes tienen que caminar casi hasta el medio del escenario. Y yo decía, él se va a caer. Porque, ¿sabes? En mi mente era como que, ay, Dios mío, esto es el papelón de la vida. Estaría nervioso, güey. Y yo decía, me voy a caer también. Ah, no. Mi preocupación era, tú podías ver con esas gafas. Porque decían Samo. Sí, siempre me aseguro que pueda haber. O sea, que sean, digo, no todas las gafas son cómodas porque hay lentes. De repente que me pongo y que no veo muy bien, pero de reojo sí veo. O sea, sí tengo riesgo de caerme en algunos momentos, en algunos shows. Porque siempre buscas la manera de tener gafas como que vayan como que rompiendo el... Que digan, oh, esa gafa que tiene ahora. O no lo hace. Sí, sí, un poco. O te digo, me gustan los lentes. Me gustan las gafas y trato de repente de como de, no sé, de jugar con los looks, con las gafas. Pero sí, algunas son un poquito incómodas. Algunas no veo nada. Y esto de, en este caso, premio Juventud, ¿hay algo que lo consideren estresante a la hora de hacer un performance en un venue, en unos premios como estos? Porque, vamos, que no es lo mismo estar en un concierto donde tú eres dueño y señor de todo, a ser parte de unas premiaciones que quizá a lo mejor pudieran causar un estrés. Pregunto. ¿Hay algo que los estresa de hacer un performance en unos premios? Pues creo que sí tiene un factor de estrés extra porque sabes que es una presentación importante, que hay mucha gente del medio, muchos artistas ahí viéndote. Tienes la cámara aquí. Y que tienes la cámara encima y es una sola oportunidad de transmitir en una sola canción y hace algo que se va a quedar ahí grabado para siempre. Entonces, sí, hay mucha presión, pero creo que en el caso de Premios Juventud, creo que tiene un equipo muy sólido de producción, de ingeniería. Venimos con todo nuestro staff, entonces estamos bien cobijados. Hacemos un ensayo donde nos aseguramos que el sonido, que todos los movimientos estén bien planeados y ya que esa noche sea simplemente disfrutarlo. Les tienes que contar el estrés que hubo previo a llegar. Ah, cuéntales. Por favor, es que, bueno, con toda la caída de Microsoft hubo vuelos retrasados. Ah, te cayeron ahí esa. Es que hubo vuelos retrasados. Bueno, Mario se salvó porque salió a las 3 de la mañana, tuvimos un concierto en México y él salió a las 3 de la mañana para acá, o sea, Miami y Miami-Puerto Rico. Pero nosotros nos quedamos allá, o sea, gran parte del equipo se quedó allá. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto de la ciudad de Monterrey, en México, nos dijeron que el vuelo estaba retrasado y luego cancelado y ya no llegamos, o sea, bueno, no llegábamos a Atlanta a ser como la conexión, entonces ya no llegábamos a Puerto Rico y no había por ninguna aerolínea, había vuelos para Puerto Rico. ¿Y cómo? ¿Rentaron un avión? ¿Y cómo hicieron? ¿Tuvimos que rentar un vuelo? Sacó la blanca. Sacó la marina. Avión privado. Le dije, Pablito, que ponemos 50 y 50. ¿Y eso mismo te dijo? Esos son dólares. Y rentamos. Pablo le dijo, yo lo pongo en pesos, tú lo pones en dólares. Exacto. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? Así es justo, ¿no? Entonces rentamos un vuelo privado y ahí venimos. O sea, fue como llegamos a Puerto Rico, porque si no, no llegábamos. Toda una aventura. Toda una aventura. Toda una aventura. El aire acondicionado venía fallando un poco en el avión, veníamos una cosa bastante incómoda. Me parecía gallinero. Oye, me parecía un gallinero, dice Mario. El avión que consiguieron no era tan grande y éramos nueve personas. Entonces, y traíamos mucho equipo, maletas y todo. Entonces, llenaron el baño de puras maletas. Entonces, échate un vuelo de más de tres horas sin ir al baño. Yo tengo las evidencias, ¿eh? Tengo las evidencias. Hay fotografías del baño lleno de maletas. La verdad, fue toda una aventura, pero no. A mitad de vuelo, tú puedes sacar por lo menos dos maletas de ahí, un momentito, y yo, y vamos, que en quince minutos yo cuadro esto. No tenemos nada que hacer. Mejor, yo creo que sí nos da tiempo de sacar todas las cosas del baño y volverlas a meter en las horas de vuelo. La verdad es que fue un vuelo divertido. Pero sí hubo como un poquito de estrés porque decíamos, no vamos a llegar a premios juventud. Pero al final sí. Aparte, hicimos escala en Mérida y antes de despegar empezó a llover así fuertísimo. Dijimos, seguro nos vamos a quedar de aquí. Y tengo que privado que más pequeño se debe sentir aún peor. Pero mira, 36 horas después, lo logramos y estamos aquí. Y 100 mil dólares menos. ¿En peso o en dólares? Y cuando, se me ocurre, cuando hay problemas así de, por ejemplo, para mí, esto es una excelente plataforma, Premio Juventud y demás, que debe ser para ustedes también importante, ¿quién se estresa más con llegar? ¿Quién fue el que apretó? ¿No hay alguien que apreta el botón de pánico? Bueno, es que tenemos que llegar sí o sí. O los tres en eso se dividen. Sabes que creo que, bueno, de repente Dómez es bastante estresado en muchas cosas. Es como mucho más. Pero creo que en este viaje, no sé, no sé, como que me relajé y sabía que teníamos que llegar, o sea, tenía que haber una solución. Entonces, como que estábamos bastante, y también nuestro equipo de trabajo que estuvo como ahí al 100 entre compañía disquera y managers, estuvieron como empujando a que todas las cosas sucedieran. A mí no me dijeron nada hasta la tarde. Sí, no, él ya estaba acá. De repente nos manda. Ah, porque saben que Mario es mal. Y dijeron, no se lo digan hasta que ya. No se lo digan. No, pero él estaba en la playa. Nos mandó. Sí, no creo que se fuera estresado mucho. Pero no, nos mandó cena. Porque si no, así invito, así en la playa. Llegando a Puerto Rico nos mandó cena a todos. Entonces estábamos en lo que las maletas estábamos cenando y todo divino. Ah, pues qué bueno. Oye, tiene un tema que creo que es el nuevo tema que me imagino que es el que van a tocar en Premio Juventud, que es Corazón en Pausa. No, se llama Mía. 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 Ay, ay, ay. Y yo, oye, que he metido a patas. Yo siempre... No, pero ¿sabes qué? Bueno, también mencionaste uno que viene en el álbum, porque traemos álbum nuevo, entonces también es parte del álbum. Pero estamos lanzando un single que se llama Mía, que es una canción bastante dramática, muy dolorosa, muy honesta, que escribe el señor, el señor, este, el señor Dramas. Don Dramas. Don Dramas. Ahora vamos a cambiar el nombre de Mario Tomás. Bueno, Mario, Don Dramas. Dramamine, güey. Dramamine. Iba con el nombre. Dramaminas. Don Drama. Y siempre eres el encargado de esa parte creativa. Bueno, del drama o de la parte creativa, Aníbal, cuando van a componer. Pues creo que... O el que le tocó esta vez fue a ti. No. Me sale normalmente, es como algo natural. Yo creo que lo que volvamos a escribir, lo que volvamos a escribir, seguramente va a haber otras historias, porque creo que es los restos de las historias de drama del señor Dom. Seguramente va a venir fiesta en las próximas canciones. Sí, sí. No, pero usualmente lo que es más dramático le toca. Yo creo que más bien que ese señor es muy intenso. Entonces, las relaciones... Yo soy su traductor de... No, ya veo, ya veo. Pero creo que ha vivido relaciones bastante intensas y también como, sabes, como que es con todos. Así es un señor intenso. Entonces, lo que de repente hay en las canciones que escribe Dom, es eso, como esa intensidad con la que vive la vida. Y el amor también, que es válido porque es un viaje de ida y no de regreso. Entonces, lo que vivamos hay que vivirlo de manera intensa. Creo que es lo que se refleja en las canciones. Es importante para nosotros, los que escribimos, los que hacemos música, dejar ese mapa. El día que no estemos aquí, dejamos como un mapa de nuestra vida personal, que a veces no todo se cuenta en entrevistas. No todo se cuenta a los medios. Y hay una vida que está ahí detrás, que a veces las canciones describen mucho de lo que vivimos detrás de los escenarios. Y creo que cada una de las canciones de este nuevo álbum que se está por lanzar son pedacitos, son fragmentos de nuestras vidas. Y Mía es también un fragmento de la vida. O sea, vamos, canciones ayudan, ayudan, y digo ayudan a nosotros como público. Muchas veces, muchas de, porque hacen canciones a lo mejor dramáticas y ustedes lo ven así, pero para nosotros es como que, wow, es que diste con lo que yo estaba pensando, con lo que yo estaba viviendo. Y es como que un gracias, casi casi un gracias por haberlo expresado de forma que yo lo pueda. Es algo genial. Eso es algo que nos gusta mucho, ver cómo la gente adopta las canciones y las hace suyas. Porque en ese momento ya siento que las canciones trascienden, dejan de ser una historia personal de una sola persona, para convertirse en el soundtrack de otra gente, que quizás no encontraba las palabras para expresar lo que sentía. Por eso muchas veces usan las canciones para dedicarlas a otras personas o para acompañarlos en momentos difíciles de sus vidas. Y eso es el poder de la música. Y me imagino que ya Mario debe estar curado de espanto a la hora de escuchar un tema y decir, yo lo escribí por algo que me pasó hace tiempo, pero te pica o te pasa de momento de que dice, si supieran el sufrimiento que tenía en mi corazón al momento de yo componer este tema. La mejor pregunta del año, ¿eh? Lo describió perfectamente. Sí, sí, claro, porque también Samu lo sabe, sí. Uno deja mucha, uno sacrifica mucho. Y el otro día lo hablábamos, Pablo y yo, de que cómo, cuando escuchamos el disco, pues yo me siento como en calzones. O sea, por eso me volteo, porque me da vergüenza decir mis sentimientos, pero están dichos de una forma poética en música. Hay cosas que no me atrevería a decir, por eso las canto. Pero mostrarla sí se siente como una vulnerabilidad extraña. Pero es parte de la honestidad y de la conexión que estamos buscando. Esa conexión genuina que necesitamos surge o nos ha sucedido en el pasado cuando vienen canciones que son así, genuinas, y que se crearon con un dolor genuino o con una emoción real. Yo creo que sí podemos imprimir emociones en las canciones. Y estamos regresando este primero de agosto con un álbum que tiene 10, que nos parece que es emocionante. El álbum se llama Camila regresa. Y como el disco, estamos de vuelta. Camila regresa. Bueno, regresaron hace un año. Básicamente, ahora es que sale el disco. Estuvimos presentes en ese comeback que hicieron. Y digo, siempre digo esto. Mi esposa nunca me acompaña a ninguna entrevista. Me ama y me quiere un montón, pero es bien difícil. Pero está aquí hoy. Está aquí hoy. Y no es por nada más que ustedes son su banda favorita. Así que cuando le dije, me toca entrevistar a Camila de Medio, nos toca ir. Tengo que ir contigo. Así que es por eso que está ahí en el... Por primera vez ayudándome. Yo estoy emocionado. Pero sigue siendo otro drama. Y algo que quería puntualizar también. Me imagino que te lo han dicho a los tres. Porque se lo viven. Y eso es algo que... Una cosa es escribir. Y otra cosa es poder interpretarlo. Interpretarlo con pasión. Porque yo decía, pues a lo mejor sí, lo escribe porque es algo que le sucedió. O algo que le sucedió a una amistad. Pero por eso te hice la pregunta de que ¿Cómo te sientes cuando la escuchas? Pero ya veo que es que te lo estás viviendo. O sea, le estás volviendo a ese momento en donde lo escribiste. O también cuando escucho Mientes. Todavía tengo 15 años con esa canción, pero todavía me revuelven las tripas cuando... Cuando estoy conectado, cuando estoy in the zone, cantando. Sí, obviamente conecto con las emociones. Y trato de ir como buen actor al pasado. Para recordar ese momento y interpretarlo en el concierto. ¿Estás de acuerdo? Que no es una cuestión de técnica, ¿no? O sea, los actores tal vez tienen que recurrir a ciertas cosas. No lo sé, no soy actor, pero siento que... Ah, exacto, eso, eso. Siento que de inmediato conectas con la historia, de inmediato te conecta con el momento, ¿no? Con el pasado. Cuando siento que... Y Maru y yo, que somos los que estamos en el escenario cantando, no interpretando las canciones, Pablo está en la guitarra, pero siento que cuando nos fuimos al escenario y estamos cantando, todas las versiones nuestras, todas las historias, podemos estar cantando Mientes, pero detrás de Mientes está como todas nuestras versiones empujando y lo que estás cantando, estás contando una vida, ¿no? Estás contando todas las experiencias en una canción. Entonces, conectas con esas emociones del pasado, conectas con esas historias que hemos vivido. Cantamos Mía, y aunque es una canción que no escribí, de inmediato conectas con esa emoción y también es parte de la historia. Y logras hacer que la gente conecte, porque eso es lo más difícil, hacer que la gente conecte con esa canción. Lo digo porque yo como público... A mí no me sale lo que al negro, ¿eh? Él puede cantar canciones de otras personas y las logra increíble, y a mí me cuesta mucho trabajo conectar con... Un amor emocional. Sí, es raro, es raro. Yo soy más autor que cantante, y el negro es un gran intérprete. Yo creo que... Y él puede encontrar una emoción. Yo me estoy seguro que con lo que acabas de decir, el 100% de las personas que estén viendo esto va a decir que no es cantante. Es raro, ¿cómo va a ser? Difiero de ti con mucho respeto, porque creo que eres un excelente cantante, un excelente intérprete. Thank you, thank you. Y me encanta lo que hacen los tres. Tienen una vibra bien relax. Como que me siento ahora casi en una nube. ¿Quién de los tres es el más...? Ah, por favor. Yo creo que, mira, va a ser una noche... Vamos a estar cantando con Darrell y Lenny Tavares. También tenemos el opening junto a Sergio George. Así que creo que va a ser una noche llena de música, que es lo que vamos a hacer. Pero así somos, eh. Desde esta canción, este, es como una canción que nos emociona mucho sacar. Habla de las infidelidades en las redes sociales. Y nada, nos gusta mucho. Viene un disco nuevo también. Viene el primero de agosto sale el disco, ¿no? Regresa, ¿no? Se llama Camila regresa. Y nos emociona mucho que sí hicimos un álbum. No sacamos canción por canción, sino... The album is coming. Estamos contentos. Pues creo que lo que hacemos, lo hacemos desde el alma. Nos gusta compartir con el público lo que llevamos en el corazón como artistas. La música que hacemos nace de manera orgánica. Hace un año estuvimos en Premios Juventud. El tiempo se va muy rápido. Estamos a un año de que estuvimos aquí después de 12 años de no estar juntos. Y hoy, bueno, vamos a compartir, ¿no? Este nuevo single que se llama Mía, junto con un álbum que también se está lanzando, que tiene canciones increíbles y que cada una de las canciones se ha cuidado de manera muy especial. Así que, bueno, queremos seguir compartiendo con el público esta música que nace desde el alma. Hola, hola a todos. Bienvenidos sean todos nuevamente a uno de estos videos que me encanta hacer. Hoy estoy gozando porque tengo el privilegio de estar con una persona que está más dormido que yo. Se llama Justin Killer y he estado en la casa. Saludos, hermano, ¿estás bien? Saludos, papi. ¡Eh, tiene público! Espérate, pues, eres fuerte el aplauso. Contento, papi. Aquí, tú sabes. Todavía despertando, pero estamos bien. Ayer cogimos una fiestita un poquito larga. Déjame, déjame hablar un poquito. Porque he hecho todos los podcasts que he hecho así con artistas y que vienen y demás. El set de micrófono es distinto, las cámaras se ven distinto. Este macho ayer tuvo un evento. Y yo estuve por el evento. Y de lo bien que se pasó, llegamos un poquito tarde. Es la razón por la cual no ven los mismos micrófonos. Eso. Hubieron unos delays un poquito. Oye, no, pero se pasó muy bien. Tienes un público que te quiere y te aprecia un montón. Así que, hermano, qué dicha, ¿verdad? Gracias. De un artista poder vivir de la música y de lo que le guste y de lo que ama. Gracias a Dios, ¿no? Sí, son 10 años de carrera que llevo ya, aunque todavía siento como que empecé ayer. Este, 10 años de carrera que llevamos. Seguimos permanente como el álbum. Eso te iba a preguntar. Oye, oye, vea que usted está entrenado, pero de que... No se supone que tú te vas a dormir, hijo. Tú no te vas a estar a las 4 de la mañana. El álbum se llama Permanente, pero ¿Permanente por qué? De ahí viene el nombre Permanente, viene porque yo dije, bueno, estamos cumpliendo 10 años de carrera. Y yo creo que dije, seguimos permanente, dije algo así. Y de ahí surgió como que el nombre, el equipo de trabajo, le digo, oh, nos gusta eso, Permanente. Y de ahí salió Permanente. Y dije, ah, pues vamos a dejarle Permanente. Y también, pues, por todo lo que hago. Tú sabes, llevo muchos años en la industria. Este es mi cuarto álbum que voy a lanzar. También, pues, ha ayudado a grandes colegas con sus álbumes. Y un sinnúmero de éxito que he tenido bajo mi correa, como yo digo. En la carrera de otros artistas. Y en la mía también. Así que, por eso salió el nombre de Permanente. De Permanente. Tú sabes que algo que me gusta y admiro mucho de ti, en tus primeros discos, yo te puedo decir, wow, no fue hasta... Bueno, déjamelo, por si acaso tú me desmientes. Pero tú no hacías mucho featuring. Básicamente, tú eras tú solo, en los discos enteros. Si hacías uno, era como que bien... Bien raro. Como que 10 temas y uno con un featuring. Eso, eso. Y volví a eso en este álbum. Ok. Eso te va a preguntar. Sí, hice lo mismo. Exactamente. Porque creo que el pasado que hiciste era full featuring, pero pata abajo. 100%. El que hice con los Avengers era... Por eso dije, vengo de un álbum lleno de colaboraciones. Ahora lo que quiero es que la gente escuche de nuevo lo que hace Justin Kille, ¿me entiendes? No quiero confundir a mi público, a la gente. Entonces, pues, por eso nada más tengo una sola colaboración y es bien rara. Es con Rabayana. Ok. Sí, eso no dé y me parece algo super fresh, super cool, super nice. Super fresh y me encanta lo que está haciendo Rabayana, es algo distinto. Pero ellos están en su propio flow, por eso yo... Y esta canción como tiene esa vibra de reggae y eso, yo dije, Rabayana la cogí la parte. ¿Pero ya se conocían desde antes o cómo fue la vuelta? Mira, yo conocí a Beto. A Beto de Rabayana los conocimos en Venezuela. Ok. Hace siete años atrás los conocí en Venezuela. Ellos estaban empezando. Y ya yo tenía mi carrera en Venezuela siempre desde que salía. Ya soy uno de los, yo creo que de los exponentes del género que más aprecian y más quieren en ese país. Cuando llego a Venezuela, eso es una locura. Entonces, ahí conocí a Rabayana y llevamos años conociéndolo. Y ahora fue que le hice el acercamiento para trabajar en este álbum y en esta canción que se llama Bumbú. Tú sabes que estabas ayer en 58, que fue donde te presentaste, y anoche, ahorita. Hace un par de horas. Hace un par de horas. Seguimos segundo. Y me vuelve la cabeza cómo tú logras tener conexión con la gente tan cool y tan chévere. Pero me viene la duda. ¿Nunca te ha pasado algo? Porque como el lugar del mismo 58, como es tan close, es tan íntimo. No, y ayer era más íntimo porque ayer es gente de la industria, es por invitación, es súper. Sí, era súper private. Era súper private, que no es que están todos fanáticos ahí. Es gente que te viene a ver y tú sabes, a disfrutar de... Pero cuando gente, fans regular y demás, no invita, ¿no te ha pasado algo que tú dices, diablo, una vez me pasó esta loquera en una tarima? Que es un momento memorable, no necesariamente negativo, sino que tú dices, diablo, me pasó esto que nunca pensé que me fuera a pasar en una tarima. Este, en una tarima, fíjate, este... No me han pasado cosas tan locas, tú sabes, yo creo que es lo normal que le pasa a muchos artistas. Lo digo porque, déjame ponerlo en pelapa, como que está ahora la moda de que de momento alguien se te va a dar, se te suba a tarima. Eso me ha pasado mucho. O te tiran algo que tú dices, eh, Cayo, eres triple D, no sabía. Bueno, si no, en Brasile me tiran mucho. En Chile la otra vez, colectamos como, ¿cuántos Brasile? Ah, vete, los coleccionas. Como 15 Brasile. Tenemos como 15 Brasile chilenos. Pero ya sabes que el hombre, aparte de músico... Coneccionista de Brasile. Puedes hacer un tema que sea ese, coleccionista de Brasile, y pones todos los Brasile que te hagan. El video sale con todos los Brasile que te hagan. Todos los Brasile que tengo, como si fuera un campeonato, aquí me lo engancho. Ay, contra, mano, sé que tienes el álbum. ¿El álbum tiene cuántos temas? 11 temas. 11 temas, ¿y sale cuándo? Iban a ser 10 por los 10 años de carrera que llevo, pero le di una ñapa. Dije, ha hecho, es que este tema lo puedes alzó de fuera. Pero son por los 10 años, más el año que viene, ya lo tienes en ese tiempo. Ya le di la ñapa, exacto. 11 canciones, una colaboración con Rabaiana, el resto son canciones de Justin Kille. Tengo canciones, tengo reggaetón, tiene la vibra esa como de reggae. Algunas canciones tienen ese vibe y otras canciones tienen el vibe de PR, trap, reggaetón, tú sabes. Entonces está variado. Y también metí un temita de afro como Amapiano, que eso está azotando duro ahora mismo y me encanta ese movimiento. ¿Sabes qué? Algo que admiro mucho de ti, aparte de tu música, que me encanta y que es súper pegajosa y demás, es que tú también escribes, pero escribes para otros colegas. También. Y yo creo que, si mal no recuerdo, tú empezaste escribiendo para alguien y luego entonces es que sale tu carrera como tal como solista. Sí, mira, pues empecé escribiendo para mí, escribiendo para otros, fue como a la vez, tú sabes. Ok, ok. Fue como que, pum, estaba sacando mis canciones y al mismo tiempo me dijeron, mira, que a fulano de tal le gusta como tú escribes. Y nunca había escrito para nadie, y yo dije, a ver, dale, vamos para allá, yo le ayudo a escribir, y empecé a montarte. O sea, que es casi, casi como, ¿verdad? Pero en el buen sentido, como que te ha venido bien esto de ser presentado en el medio de que, vamos, dale, o presentado o no, a pronto de que, vamos, yo no me atrevo, dale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer siempre, a mí me encanta componer, es que me apasiona, me gusta, me gusta meterme al estudio, componer, este, y ayudar a otros artistas en su proceso también, artistas ya súper reconocidos, artistas nuevos, lo he hecho con, con, con diferentes. Entonces, siempre estoy en ese meneo también de la composición y de, llegó J. Kiel, el compositor, no el artista hoy. ¿Hay algún, hay algún tema que tú digas, contramano, este tema quedó tan cool que me hubiese querido quedar con él, o, o, lo contrario, yo lo hubiese también dado mi, 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 mi toquecito chévere, que sea de los que tú hayas compuesto? Mira, este, usualmente siempre que llego a componer, pues, tengo la mentalidad que es para el artista, pero, ha hecho, me hubiese encantado salir en bichota. Ah, ya, te encontras. O sea, que tú tuviste, metiste la, la, la. Sí, claro, bichota la creamos junto a Lenny Tavares, un pana mío yo, Karol G, Lenny Tavares, y Obvio Ondodrom, los cuatro en el estudio, pum, compartiendo ideas y metiéndoles ahí. Sí, pero fue, o sea, fue, los llamaron literal como que para hacer este tema y vamos, los tres vamos a hacer la vuelta entera. Vamos a hacer la vuelta, sí, ella nos dijo como la dirección que quería y yo y Lenny empezamos a escribir, porque Lenny, Lenny y yo tenemos una química que siempre cuando escribimos juntos nos salen cosas súper bien. Y entonces, pam, macho, hicimos el tema sin mentirte, como en 30 minutos teníamos el tema montado. ¿Y tienes alguna, a mí me encanta, verdad, como que algo, algo memorable de algún artista que le hayas compuesto algo? Que tú ya, cuando le enseñé el tema, la reacción fue tan cool de, o a lo mejor la primera vez que lograste componer para alguien. Bueno, era cuando, cuando le enseñé con Daddy Yankee, cuando grabé con Daddy Yankee, le enseñé el tema de Pam que hicimos, me acuerdo, que era junto al Alfa, y yo sé que a Yankee le encantaban las canciones que eran off-tempo, así, yo dije, esta canción le va a encantar, yo la tenía en mi mente, pam, tuve la oportunidad, le di play, le dije, Yankee, escúchate esto, que me encantaría que formaras parte, y Yankee, yo lo veo, man, él se cruza las manos, así, empieza a escuchar, y empieza a ver su sonrisa en la cara, y yo dije, ah, le digo. Yo me imagino, ok, me lo dice, y nada más de decir que se puso así, ya yo estuviese, anda, no le gusta, anda, de veras. Cruzó los brazos así, ah, chacho, ahí ya estuviese. Me acuerdo como si fuera ahí, él cruzó los brazos, tenía las gafas puestas, pam, y empezó a escuchar, y cuando. A la que tú, a la que tú empiezas a ver esto, ay, dices, ok, vamos, vamos. Y cuando empezó a sonreír, y meterse en la vidra, yo dije, ah, chale, le gustó a Yankee, que es mi brother, lo quiero mucho, y me alegro mucho por, por lo, por el camino que eligió. Qué bueno, Justin, gracias por estar con nosotros, gracias por llegar hasta KQ105, nos encanta tu carrera, nos encanta tu música, y esperemos que sean más eventos los que nos inviten, porque nos encanta disfrutarte en tarima, de verdad que sí. Claro que sí, y claro, voy a venir a Puerto Rico pronto y voy a estar haciendo mi concierto, lo estamos planeando para noviembre, un vivo Beach Club o algo así, vamos a estar haciendo. Vamos, en primera fila, ahí estamos. Ahí estamos, Justin Kiel en la casa. Ahí está, bueno, gracias, gracias por estar con nosotros, te deseamos mucho éxito, y será hasta la próxima. Yo estoy en la casa, gente. KQ105. Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a uno de estos videos que me encanta hacer. Hoy tengo el placer de estar con una chica bastante joven, pero súper talentosa, Jay Noah en la casa. Saludos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo tú estás? No, no, espérate un momento, ese tono de voz me encanta, pero yo quiero a mi Jay Noah. ¿Cómo lo quieres? Qué lo que. Buenas, buenas. No. Jay Noah, sabes que me encanta tu vibra, me encanta tu energía, me encanta cómo rapea. Tienes un estilo bien brutal de rapear, porque logras hacerlo bien rápido. Es de estas artistas que tú escuchas la canción y dices, me encanta, tengo que escucharla de nuevo, que fue lo que dijo, porque me fui. Y tengo que escucharla en vivo, a ver si lo haces así de verdad. Esa es otra, esa es otra. Pero, Aniway, cuéntame, ¿cómo te ha ido en PR ya que estás aquí en la isla? La gente me ha sentado pila de bien. Ayer cerré el show de La Respuesta, y fue pila de impresionante para mí, porque tú sabes que ya a esa hora de la noche, yo subí como a la una de la mañana, ¿no? Como a la una. Yo subí a cantar como a la una de la mañana, que es algo que es normal. Por ejemplo, en mi país los artistas suben a cantar a las discotecas a las dos de la mañana, a la una. Entonces, es como que normal. Pero yo no me sentía como que, mierda, si yo subo esa hora, la gente se va ahí, loco, la gente se quedó ahí esperándome. Y cuando yo subí, yo quería tirarme para el público, a dar abrazos, a dar besitos, a dar cuarto, a dar de todo. Sí, no, y que por lo menos vi un par de stories y un par de videos en donde la gente estaba reaccionando súper cool a tu presentación. Loco, sí, había gente cantando las canciones, que yo nunca me imaginé que yo iba a ver eso, y que la gente cantando las canciones, porque es un poquito difícil de aprendérselo. Oye, ¿por qué será? ¿Por qué será? Tienes una canción que se titula, si mal no recuerdo el nombre, Betty. Sí. Y me encanta la historia que estás narrando. ¿Es una historia verídica o es algo que...? Mira, son historias diferentes, distintas, y yo lo que hice fue que las junté todas, o sea, cosas que pasaron en mi barrio donde yo crecí. Y yo lo que hice fue que junté todas las historias y hice una sola, tú sabes. Pero que son cosas verídicas que pasan siempre en el barrio. Y tú si tú supieras que Betty, yo no la iba a cantar ayer en el show, y al final ya del show me recordé que alguien, antes de yo cantar, me la había pedido. Y yo volví a cantarle la canción. Y mucha gente diciéndome como que, ay, se me guardaron los ojos con esa canción. Los dominicanos que estaban ahí, hubo un momento en el que yo agarré la bandera, porque un chico la tenía y yo la agarré. Y después que yo bajé, la gente, ey, mírame los ojos, que se me salieron las lágrimas cuando tú agarraste la bandera. Y yo... ¿Sabes por qué te digo que me gusta ese tipo de canción? Porque es bien raro que ahora, como se está dando la vuelta del rap y de lo urbano, es bien raro escuchar temas así como que sean historias. Y me encantan las historias. Sí, sí, a mí me gusta esa historia. De momento, cuando escucho el tema, me teletransporto a un tema bien viejo. Pero de Vico sí, él hizo un tema que se titulaba, ay, se me fue el nombre ahora, este, Tony Presidio. Y es una historia, es como que en la calle y toda esa vuelta. Y me gusta porque es una historia de principio a fin. Mira, tú sabes algo, yo escribí una historia, una canción, una historia. Yo nunca la he grabado ni nada de eso. Se parece un poquito a la carta, pero se trata más de mí. Porque la carta era como que yo hablando de que atracaron a una niña y no sé qué. Entonces, la historia que yo estaba escribiendo era como de que a mí, como de que me hubiesen matado a mí, tú sabes, y de que yo estaba narrando todo lo que pasaba después de que yo morí. De que yo vi a mis amigas, gente preguntando quién se había muerto. Y que, tú sabes, como que, y la historia está pila de vaina. Yo voy a estructurarla bien y voy a hacer por lo menos un freestyle o un videíto, qué sé yo, para Instagram, para que la gente lo vea. Porque está pila de dura. A mí me gusta muchísimo escribir ese tipo de historia. Y estás nominada para Premio Juventud, la nueva generación femenina. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Súper feliz. Me siento joven, juventud. No, pero oye, vamos, que tienes 18 años. Vamos a poner todo en perspectiva. Tienes 18 años, ya estás nominada para Premio Juventud. Que hay gente que está en una vida entera y tan siquiera los nominan. Así que, ¿qué tal que tú a los 18 años ya estás firmada con Sony y ya tienes nominación para Premio Juventud? Yo firmé con Sony a los 15. Todavía es un logro más temprano. Aún más brutal. Mira, la verdad es que se siente súper bien. Yo me siento súper contenta de que yo llegue a un sitio y de que yo sé la representación de la música urbana dominicana. De que la gente, ah, tú eres dominicana. Y es como que el mood cambia totalmente desde que yo digo que soy dominicana, tú sabes. Y, o sea, es un orgullo para mí a tan temprana edad, está logrando esto. O sea, ser el orgullo de mi familia y ser el orgullo del talento dominicano, tú sabes. Entonces, yo creo que todo esto ha sido positivo para mi carrera. Y siempre incluyes temas sociales en tu... ¿Tratas de escribir o componer cosas que tengan que ver con temas sociales en tu música? Sí, pero mira, tú sabes algo que hay dos partes que hay que considerar como artista. La primera es lo que tú sientes, tu arte, lo que tú sabes expresar y lo que tú sabes hacer. Y la segunda es que uno tiene que darle resultado a un equipo de trabajo que está ahí detrás. O sea, yo tengo que darle resultado a la disquera. Por ejemplo, ahora salió mi disco que se llama Máterse por la Corona, que trata más de eso, de lo social y de flow tiradera y que no sé qué. Pero ya ahora yo comencé a trabajar mi siguiente disco. Antes de salir el que Máterse por la Corona, yo comencé a trabajar el otro disco. Y yo me fui a España y ya trabajé con productores de allá. Y yo grabé muchísimo trap. Grabé, bueno, sí hice algunos rap así old school. Pero grabé muchas vainitas así, vainitas fresitas, vainitas que un corito cantaíto, pero rapeando también, tú sabes. Para mantener un balance claro en lo que yo soy o en lo que tengo que vender también, tú sabes. Y pero... Es lo que tu público espera de ti. Exacto. Y eso, o sea, estamos haciendo como que esa musiquita sea así. Ahora en Colombia trabajé dos canciones. Ahora cuando me vaya de aquí, voy a Santo Domingo el viernes y el domingo me voy a Atlanta, que tengo ya un campamento con productores de allá. Y tengo planes de hacer música así. O sea, yo trato siempre como de, si escribí dos sociales, vamos a escribir tres de otra vaina, tú sabes. Súper. Porque yo estoy escribiendo lo que yo quiero, pero también lo que tengo que vender. Y te diversifica. Puedes hacer, sabes, logras hacer más cosas y acaparar un poco más de gente. Sí, pero a mí se me dificultaba un poquito antes como escribí cosas que no sea de lo social. Porque yo no vivía un ejemplo... Yo te iba a hablar un ejemplo de una Mercedes Maybach. Yo te iba a hablar de que, ah, que en Puerto Rico hay un sitio que se llama La Perla. De que yo no te iba a hablar de nada de esa vaina, tú sabes. Entonces, fue un poquito tedioso. Yo traté como de cada país que yo voy, o sea, trato de que cada país que yo voy, como que conocer la cultura, conocer la calle de ahí, tú sabes. Ve cosas históricas, por ejemplo. Estaba en Nueva York y pasamos por un cosa, por un edificio, y preguntó a alguien de mi equipo, ¿ese es el edificio de los Rockefellers? Y yo, mierda, eso está perla de duro, son una gente millonaria. Entonces, como que está duro para un postline, tú sabes. Entonces, yo trato como de que en cada sitio que yo voy, ir acaparando esa cosa para yo poder escribirlo. Porque para mí es muy tedioso... ¿Tener historias para contar? Sí, porque es que no me lo puedo inventar. Yo no puedo inventarme una historia de que yo maté 70 gentes y yo no lo he hecho, tú sabes. Para mí es muy tedioso y te puedo durar ahí 4 horas para poder escribirte la canción, tú sabes. Donde normalmente cuando yo voy a hacer una canción social, yo te la puedo hacer en 15, 20, 30 minutos. Tú sabes que me gusta de ti, hablando contigo, me encanta tu rapidez al hablar. Porque siempre se quejan de mí y me dicen, Alex, tú hablas demasiado rápido, no te puedo entender. Y yo digo, ay, al fin... Comparto contigo. Yo dije, guau, al fin conozco a alguien que tiene mi misma rapidez al hablar. Es más, yo creo que está más rápido que yo. Y es que uno lo siente, uno lo siente que uno habla rápido. Y yo estoy tratando, de verdad, te lo juro, que mientras yo estoy hablando, yo misma me estoy haciendo... O sea, que puedes hablar más rápido. O sea, sí, porque... Pues no lo hagas, porque tú sabes... Ok, si de momento ves que en la entrevista se me viró un ojo para atrás, que estoy tratando de entenderte y me perdí. Mira, te quería hablar, porque en esto de hablar rápido, lo digo porque estaba hablando ahorita, antes de que llegara, con los compañeros aquí de Sony, sobre tu participación en Tiny Desk. Me parece... O sea, cuéntame, ¿cómo tú llegas a Tiny Desk? ¿Cómo se hace un approach hacia ti para que tú participes en Tiny Desk? Tío, pero que está todo muy guay, está aquí ir a Tiny Desk. Mira, eso, la culpable de eso es Mimi, la tía Marta. Era aquí la tía Marta. Tú sabes que ella tiene muchos clientes. Y nada, ella presenta sus talentos. Y como... Yo soy la más bonita. Mentira. No, pero adiós, pero claro que sí. Mi amor, como yo soy aquí, la color caramelo tentaciones. Bueno, me dieron la oportunidad de yo ir a Tiny Desk. Qué bueno. Resulta que cuando ella lo dijo, pero el grupo, yo veo que hay como una algarabilla y de que ¡Ah, Tiny Desk! Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no sé, Tiny Desk, qué sé yo, esa vaina. Ah, tú desconocías lo que era Tiny Desk. O sea, yo sabía que había la plataforma, pero yo no sabía qué tan grande era eso, qué tan importante. Yo ni siquiera sabía que yo me pagaba la capital de Estados Unidos a grabar eso. Entonces, cuando yo lo grabo, qué sé yo, la banda duró una semana practicando yo solo. Después, la próxima semana yo fui como tres, cuatro días, creo, al estudio, a hacer los ensayos. Y nos fuimos a Washington, D.C. Los metales tuvimos que conseguirlo allá, tú sabes, allá en Washington. Y nada, el tema fue que fuimos para allá. Y después, eso se supone que tú no se lo puedes decir a nadie, pero ¿quién me manda a mí? Nadie, nadie. Entonces, yo fui y se lo dije a una persona mía, personal. Y le dije, wey, yo grabé Tiny Desk. Y me dice, D.I.K., tú estás relajando. Mentirosa. Y yo que sí, pero me lo estaba diciendo en serio, que no me creía. Y yo le enseñé como uno detrás de cámara que había. Y esa persona comenzó a decirme, wey, ahí ha ido Adela, ahí ha ido Pusmalone, ahí ha ido fulano, fulano, fulano. Entonces, después estaba yo desesperada porque lanzaran la vaina. Y para entonces estaría guapiada. Claro, mi amor. Y la verdad es que cuando salió, yo no me esperaba que iba a tener esa aceptación. O sea, yo no me esperaba que esa vaina iba a romper tan duro. Incluso, o sea, yo vi el video así antes de que saliera. Y yo estaba como que mierda, está duro, qué sé yo, pero yo... Oh, está buenísimo. Espérate, ¿cómo que está duro? Como que sin duda. Sí, sí, pero que yo lo dije así. Pero después que salió, que yo vi, porque también la calidad de cuando sale a la plataforma, no es la misma que cuando yo... A mí no me pareció lo que yo vi antes, cuando yo la vi en YouTube. Y es que sé yo, mi amor, ahí como que todo encajó bien. Ese make-up, el flow, el flow de los músicos, los dos músicos... Yo vi una parte que estaba... Hay uno de los músicos que boricua. Dándole duro ahí, como... Y yo decía, Dios mío, porque Tiny D es como que bien improvisado. Y yo decía, que no se equivoque, que no se equivoque, que no se equivoque. Hay boricua, hay boricua en mi banda. ¿Sí? Sí, tengo a Carlos, que es uno de los coros. Ok. Y tengo a Jun, que es el baterista, que son de aquí, sí. Te digo, yo estaba viéndolo y yo decía, Dios mío, que no se equivoque. Porque tienes la habilidad de poder interpretar un tema, pero con una facilidad vocal brutal, cañona. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta que tratándote suave que estoy, porque yo puedo hablar lo más rápido que tú puedas. ¡Vamos a hacer algo nuevo! Te agradezco, Yenua, por estar con nosotros. Te deseamos mucho éxito. Esperemos que salgas victoriosa en esa nominación que tienes para Premio Juventud. No, si no ganamos como quieras, mi gente. Sí, como Yenua, ya estamos ahí. Como quieras, yo voy a seguir siendo linda, no se preocupen. No, eso no lo ponemos en duda. Eso no lo ponemos en duda. Eres hermosa, súper talentosa. Y gracias por venir a PR, gracias por deleitarnos con tu música, con tu alegría y con tu buena vibra. Me encanta cómo te proyectas. Mira, la verdad que estoy pila de agradecida con el público de aquí. O sea, no porque vine, sino que antes de yo venir, yo sentí el apoyo de la gente de aquí. La gente de aquí siempre tuvieron activo conmigo. Y la verdad que ayer lo acabo de confirmar. Y nada, mi gente, estoy pila de feliz. A los promotores, cuando hayan festivales, tírenle a Loren, escríbanle. Y tráiganme para acá, que la gente de aquí me quieran, aunque ustedes no quieran que me quieran. Ahí está, J no en la casa.